Hoy estamos en el distrito de Uriillo, en el cual estamos viendo las inundaciones que causó el día lunes 12 de enero del 2015 en nuestro distrito de Uriillo. Bien, acá tenemos que es a su atrás de nuestro, que se dice el mercado de Uriillo, que no está viendo pasada, que está devorando la pared del costado de la cima. Vamos avanzando más al fondo, tenemos más allá, personas que están tratando de abrir un pequeño túnel para poder viajar el este, el agua más, desfiar hacia la laguna. Bien, a ver, seguimos avanzando más allá. A ver, estamos avanzando más allá. A ver, ahí está tenemos, mira, más imágenes de lo que está, ha podido comer, ¿no?, hacia un cachón, el este, el muro de la señora Cabrera, creo que es, ¿no? A ver, a ver, a seguirnos. También podemos ver que el este, una pequeña zanja que estaban haciendo al este, que no se ha podido culminar. Entonces, en caso que se hubiera culminado, ya no estaríamos viendo a los costados, ¿no?, que estarían afectando a los vecinos de estas partes, ¿no? Podemos, mira, podemos ver que los fierros, el cemento, una cierta parte se ha avanzado. A ver, seguimos avanzando más adelante. Ya ves, acá podemos ver donde está, las personas están podiendo abrir un pequeño túnel para que podamos bajar, ¿no?, al agua, ¿no? Ahorita vamos a ver ahí, tenemos donde está, está deteniendo, ¿no? A ver, vemos por este lado, acá tenemos unas ciertas personas que son dueños de los costados, que son la señora Cabrera o el señor, que está pudiendo abrir un pequeño hoyo para que pueda bajar el agua, ¿no?, de más acá arriba. Ya, ya ves, ahí tenemos las personas. Cuánta cantidad de personas están viendo acá, ayudando a poder abrir, ¿no?, a este pequeño hoyo para que pase el agua. Bien, esta es una pequeña parte en el cual, que son los afectados que es de la lluvia, ¿no? Vamos a avanzar más arriba, por ejemplo, este es la calle o la salida de Vizcachán, ¿no?, mira, donde el señor Juanca está afectado a su canchón de, más o menos todo, casi más o menos su avena, su alfalfa, está inundada, por ejemplo. Pequeña inundación, más arriba, en el cual, también más arriba, creo que es del costado del vecino llamado Profesor Yaxa. Inundado su pequeño alfalfa, ¿no? Ahorita está inundando, este, la carretera, ¿no? Se puede ver cómo pasar, eh, pues, podemos ver acá, cómo ha revanzado la carretera, ¿no? Eh, que estamos haciendo en la grabación del, esto, eh, a las horas de, a las nueve, eh, de la mañana, eh, el dos mil, eh, quince del, de enero, de... Seguimos más avanzando, más arriba, por ejemplo, que es toda la salida Vizcachán, o el llamado también la salida, eh, a la mayo, más arriba, podemos avanzar, más, este, si en caso que hubiéramos, tendríamos una constante lluvia de, en nuestro distrito, podemos ver más que hubiera ocasionado, eh, este, ocasionado este, este, este fenómeno, ¿no? Natural de, mmm, seguimos avanzando, por acá arriba, como pueden ver, en el cual hemos tratado de recorrer todo lo que se ha podido, en este, mmm, estamos saliendo más arriba, como pueden ver, esto creo que está columbando con el profesor Yaxa, o, con el profesor Yaxa y con el señor René, creo que o no, eh, más arriba vamos avanzando, aquí tenemos la esquina de, no, que, que, que está, que es un desfío para hacia el hospital, como se ha podido inundar todas estas casas, en el costado, mira, tenemos una casa que está dentro del agua, la carretera está más allá, al fondo está inundado, eh, como pueden ver, mmm, eh, no hemos podido pasar, porque está, muy profundo la inundación, eh, trataríamos dar vuelta, por otro lado, para avanzar hacia, hacia, hacia el estadio, o si no, hacia, este, la comunidad de Kizune, a ver, seguimos avanzando, ¿no?, en el cual, podemos, cuando hemos avanzado, era por el lado derecho, ahora tratamos de regresar, como se ha podido inundar estos bastizales, ¿no?, en el cual, eh, todas estas personas, según nosotros, estarán, eh, pidiendo ayuda a la municipalidad, o a la, este, al, al presidente de, de, mmm, de, de defensa, de defensa civil, para que nos pueda, eh, 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 en particular, hacer, ¿no?, un, un servicio, de que pueda escarbar este pequeño, pequeño zanjas, en el cual no se pueda malograr, o siga afectándose, estas, estas, estos cultivos, ¿no?, eh, seguimos avanzando, ¿no?, estamos tratando de regresar por el otro lado, hacia, ir, hacia la comunidad de Kizune, porque desde ahí, está, mmm, está bajando, ¿no?, todo el agua, como podemos ver, como, todos esos espampas, también puede ser que esté, inundado, a ver, seguimos avanzando, ya podemos ver, acá, ya estamos en, justo, ahí está, podemos, ya estamos en, acá, en el, este, en el hospital, se puede decir, ¿no?, más arribidita, ya estamos llegando, al estadio, como puede ver, bastante inundación, cerca a los, a los, costados de estas casas, por ejemplo, por esta casa, estamos viendo, en la inundación, en el cual, se sostiene, ¿no?, a pocos centímetros, el agua de, de esa casa, ¿no?, podemos ver por este lado, que tenemos también casas, en, eh, dentro del agua, ¿no?, podemos avanzar más arriba, en el cual, todo, todo como esto, seguro se está viendo más arriba, en el cual, orurillo, está siendo afectado por la lluvia, eh, como podemos evitar esto, todo casi no se puede, nunca se ha, combatido a la naturaleza, pero podemos desfiarlo, ¿no?, con unas pequeñas zanjas, eh, contenerlo, llevarlo, o guiarlo a la laguna, entonces, en el cual, casi, todas estas pampas, no estarían afectados, ¿no?, eh, por eso le hacemos, eh, llegado, o aviso, con estas imágenes, que estamos sufriendo, un, un pequeño, mmm, inundación, ¿no es cierto?, sin, no sería pequeño, sino, a gran escala, si en caso que, esta noche, que, que haya llovido toda la noche, ¿cómo será con el tiempo?, si en caso que llueva, día y noche, eh, podemos sufrir más, podemos, por, ahorita podemos evitar, eh, haciendo zanjas, ¿no es cierto?, por ejemplo, acá vemos, que es el este, el estadio, todas esas pampas de, este, que, que han sembrado, avena, alfalfa, está inundado, como pueden ver, a ver, más arriba, seguimos caminando, eh, por ejemplo, ahí tenemos un pequeño, este, un pequeño, río, en el cual, en la noche, ha podido correr más, a, este, a gran escala, eh, donde, en el cual, ha podido llevar, este, estas pequeñas, desmontes, ¿no?, que a los costados, que han podido, este, poner, las tranqueras, se puede ver, como se ha comido, toda la tierra, en el cual, ahorita, se puede, se puede ver, que es poco, en la noche, ha sido, a gran escala, ¿no es cierto?, ahora, seguimos avanzando, más arriba, eh, que, nos vamos acercando, a la comunidad de Kizumi, ¿no?, y, ahí, se puede ver, mirar, eh, estas pampas, podemos ver, que es, creo que es del, de, este, todos, los alfalfares, ya, inundado ya casi ellos están en una gran pérdida no de sus cultivos más arriba seguimos avanzando carreteras que ya ya están que han pasado nada por encima la agua en pasión quiere decir que esas carreteras casi ya no ya no pueda se pueda transitar porque tenemos mucho muchos huecos no puede decirse a ver más arriba estamos avanzando acá ya estamos llegando al puente donde esto creo que es donde el profesor solano podemos avanzar más arriba todo estos cultivos se ha perdido por el daño del agua qué cantidad de agua podemos venir a que está bajando de desear desde arriba podemos ver mirar que con gran fuerza casi no y nunca se ha visto que está bajando tanta agua a ver podemos ver por este lado y como sea a este lado por ejemplo por ese no es cierto porque recién estamos empezando el año enero porque hasta según tenemos hasta marzo que la lluvia esta temporada va a caer por ejemplo esta temporada ya tenemos que estar viendo cómo evitar estas inundaciones haciendo unas pequeñas zanjas por parte de la municipalidad distrital de orurillo o por parte de defensa civil en el cual podemos ya precaución precaución virnos estas situaciones seguimos avanzando más arriba en el cual hay otras personas podemos ver con la cámara no podemos llegar a ver que está al fondo están excavando porque claramente de acá nosotros estamos viendo que se está que están excavando algunas ya están haciendo las zanjas con picos y palas no podemos ver más arriba estamos avanzando este sea por el lado de si seguimos no por la cartera llegando hasta el desfío de kisumi a ver seguimos teniendo más imágenes en esta pampa donde una gran cantidad se ha perdido cultivos esto ya no va a poder reaccionar porque la inundación hace pudrir al este el pequeño semilla que estaba brotando que ya no va a poder reaccionar, a ver, seguimos viendo que gran cantidad de agua ha podido bajar, acá podemos ver que ha rebalsado la carretera, que es el desfío de Kizumi, seguimos avanzando más porque podemos ver que a base de imágenes nos podemos guiar para no engañar al pueblo que estamos sufriendo de una inundación, por ejemplo hemos hecho visita a la comunidad de Kizumi, podemos ver, mira todo esto que está sufriendo la inundación, en el cual ellos también, según ellos nos han hecho alcance que están pidiendo ayuda a la municipalidad con una retroexcarbadora para no sufrir los cultivos dañados, acá podemos ver que las personas están, no pueden pasar el este hacia el frente, como puede ver, esta es la zona donde el señor Perlacios salgo por ahí, claro, exacto, como está bajando el agua, aquí ha podido a este, ha rebalsado el este, porque este a las horas de la noche, por ejemplo a las la una, a las dos de la mañana, esta ha rebalsado suficiente toda la carretera, porque no ha habido este que lo detenga, no, seguimos avanzando más arriba, a ver podemos ver como baja el agua en gran cantidad, no es poco, con gran potencia está bajando el agua, se puede ver todo desde la cámara como se ha afectado los cultivos de alfalfa, no, alfalfa y avena, seguimos avanzando hasta el desvío estamos avanzando a gran parte de acá arriba, en el cual ya estamos más arriba, ya llegando al desfío de Kizuni, no, en el cual que se desfía Kizuni a este, hacia la otra comunidad que está el pan, es cierto, en el cual podemos visitar hasta el desvío, no más, de podernos regresar o visitar a otro lado de la parte baja, no, si, en, según las personas que ellos estaban aquí abajo, han comentado que en el desvío de Kizuni, en esta, en gran, en gran cantidad que ha rebalsado el agua donde, en el cual no ha podido pasar ni al puente, no es cierto, porque ellos desde muy temprano, desde las 3 de la mañana, dicen que estaban podiendo desfiar el agua, no, en el cual ellos han sentido que el agua les ha llegado a los pies, no, ahí está, esta es la, ya, ya estamos llegando al, al desfío, eh, se ve que, que está de indudado toda esta zona, en el cual no ha tenido un, 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 este, un, un, una zanja, no, donde, en el cual se pueda depositar y desfiar el agua hacia abajo, en el cual no se ha preparado el terreno, no, acá, para estos desastres, seguimos más avanzando, ya estamos aquí a pocos metros del desfío, eh, como podemos ver, estamos ya encima del agua, porque en la catamira, según ellos que nos han contado, acá arriba se ha rebalsado de agua, este, como pueden ver, ahora estamos a las 9, ya estamos a las 10, eh, con 54 minutos, vemos quien acá ha podido rebalsar hasta el fondo, mira, sí, acá se ve el reflejo que está bajando el agua con gran presión, los demás se está desviando para hacia abajo, eh, allá al fondo se ve, mira, aquí hay una persona que se está excavando, eh, una zanja, como se ha depositado el agua, esto a las horas de las 3, a las 4 de la mañana, esto ha podido ser, un, gran, indudación, con gran cantidad de agua, seguimos viendo, eh, la zona que ha podido invadir todo esto, desde acá está, está podiendo, ha podido empezar, ¿no?, la inundación, en el cual se ha depositado en la represa de, este, de acá del fondo, ¿no?, a ver, de acá podemos regresar hacia abajo, para ver qué ha podido suceder, aquí podemos ver donde nosotros estamos ya en, a la salida a Vizcachani, que es para, para hacia Chinarapi, ¿no?, seguimos avanzando, como también se ha podido, este, mira, depositar el agua encima de la carretera, porque para estas temporadas nosotros ya, como el pueblo ya debemos preparar el terreno, para que se desfile el, este, la agua, hacia una zanja, para poder guiarlo, ¿no?, hacia la laguna. Seguimos avanzando hacia el fondo, eh, eh, como podemos ver, seguimos viendo, como se ha podido, y gran cantidad de la carretera se ha podido rebalzar. Seguimos viendo, como se ha podido, y gran cantidad de la carretera se ha podido rebalzar. ¡Vamos! 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 un poco de tiempo no me voy a dejar un poco de tiempo no voy a dejar el tío se cae el tío se cae que estás pidiendo tu tío es que quiero una retroexcavadora puede ser es más importante aquí se cae la agua que el mazo todo en la palma claro un apoyo con retroexcavadora para poder hacer una zanja y poder bajar todo el agua porque esto cuando con más lluvia va a poder aumentar más porque ahorita lo único que estamos pidiendo son retroexcavadoras listo tío porque ahorita se ha afectado contra el agua todas sus cosas la casa está lleno de agua ya no se puede no se puede no se puede hacer nada esto es hondo claro 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 hondo ¿cómo estamos? drenaje retroexcavador claro urgente estamos pidiendo ayuda por acá podemos un ratito entramos nomás aquí aquí este baño también está agua aquí aquí es un ratito es un ratito no está cierto no entiendo nada no está nada este bañito está totalmente usted le pide eso al alcalde no? si quiero apoyo de drenaje retroexcavadora quiero Es un drenaje. Uno pasa acá y un muñeco, y se pone el coche. Es hondo. Muy hondo. Toda la costa también, toda la costa, toda la costa, alza, avena, todo está. Muy bien tío. Muy bien tío. Dentro del lado de tu casa. Está grave. No le hace nada. Alchimálico. Tanto acabado ya. Poco. Empuja. Empuja, empuja. Ya está. Ah bueno, hazme todo esto. Claro. Dile que a no tardamos a pasar. Tito lindo. Tasi no hay una caixa. Tito lindo. 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 Te lo pago por la peza y me fui a una de estas pulgas. Ya, ya te quedamos. ¿Ya? Ya. Ya te quedamos. Te quedamos. Hoy, ¿no? Qué, qué, qué? ¿Y qué perfecto es un ave? ¿Por qué hay que mantra, si quieres, te damos? Sí. ¿Ni mangas? . No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde nos dais? ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ya! ¿Cómo se hace esto? en el cual ya estamos viendo que estamos avanzando hacia el fondo para como dicen acá en un alto no acá podemos observar un vehículo que es motorizado que está podiendo avanzar dentro del agua no una moto roja no hay que poder esperar porque nos puede mojar con el agua que está salpicando a ver a ver a ver sigue pasando avanzamos hacia arriba muy bien ahí podemos ver cómo el agua sigue rebalsando esto nos comentan ahorita estamos a las 12 del mediodía aunque como está hasta ahorita no el agua no ha podido bajar nada mira los cultivos los las avenas la alfalfa como está esto según lo que podemos ver ahorita con la cámara es todo hasta el fondo hay partes que ya se ha cubrido no lo que es el pequeño este elemento de la alfalfa no si podemos avanzar más arriba mira seguimos viendo que si se puede ver la agua sobre la carretera estamos ya a la vuelta de este que es el desfío a chinarapi no por el otro lado del camino más corto ahí podemos ver como el agua se está saliendo de la hacia la pista nuevo podido como encontrar el este el el camino no como poder bajar entonces se ha tenido que pasar encima de la pista del puente como como baja la gran con gran fuerza incluso rebalsado por acá como podemos ver el rachuelo que está claro si podemos ver más arriba seguimos avanzando hacia hacia este la comunidad de carmen alto vamos a tratar de dar vuelta que es por este por balsapata mejor dicho no como se ha afectado esta esta situación de la inundación o el malogro de los cultivos no en el cual ahorita este según lo que nos han dicho también que ya han pedido ayuda en balsapata al sector de este no de los cornejos y según ellos una pequeña ayuda no con el cargador y el municipio según ellos no les ha aceptado no en el cual porque ahorita nosotros necesitamos un pequeño zanja para poder que el agua se pueda desviar hacia hacia este no hacia la laguna no en el cual casi evitar que evitar o no que este que puede que puedan sufrir el este el 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 malogro no de cultivos en nuestra localidad como pueden ver esto estamos este seguimos siguiendo grabando para que ustedes vean en el cual estos son los días que en los meses no que que caerán las lluvias más de acá más adelante no seguimos viendo en el cual mira cómo se ha amanecenado el agua en pequeñas grandes pampas de hectáreas no esto por lo menos de con gran cantidad de días se va a poder bajar esto casi en el cual ya podemos dar el hecho que está mal logrado el este nuestro nuestra avena nuestra falfa no seguimos viendo por ejemplo mira acá como vemos que el agua está en este que ha tocado a las casas está dentro del agua la casa como se han podido trasladar las personas a otro lado en la noche no mira como en la sal en la alfalfa el esto se ha podido se puede evitar o no para los próximos días que van a llover esto no es impredecible estos momentos no de lluvia pero podemos avanzar más arriba mira con todas estas zonas en el cual se han almacenado un agua según ellos que cuentan a las cuatro de la mañana esto ha podido ser un gran este hectáreas grandes hectáreas de agua en nuestra en nuestro distrito de ovidillo no todo esta zona seguimos avanzando hacia el fondo en el cual podemos ver mira cómo se ha malogrado más hectáreas en el cual estos ya no se puede recuperar no porque ya es el pasto y el pequeño fruto que estaba brotando que se ha podido pudrir y se va a pudrirse no a ver más y las grandes cantidades de agua se han almacenado estamos viendo hacia el lado de chinara pidiendo pachinar api de la carretera seguimos avanzando hasta el fondo que se ve que el agua sigue rebalzando podemos ver aquí un canal que está siendo desfiado para hacia otro lado para que no rebalse más para hacia abajo no acá se ha podido desfiar la gran cantidad de agua que hay grandes hectáreas de pastos cultivados que sean que se han malogrado en nuestra localidad de ovidillo ya estamos acercándonos hacia el fondo no como se puede ver el agua como con gran cantidad que está bajando el puente está haciendo este hasta rebalzado de este que se ha almacenado el agua no y mira todos estos alfalfas estas estos cultivos que se ha malogrado por ejemplo podemos ver acá mira un pequeño ovino que se ha podido este se ha podido morir en el cual ya lo están este matando no podemos ver más arriba que sigue podemos ver mira el como el alfalfa se ha podido este inundar a ver ya estamos siendo al otro lado uno que se va por por acá al fondo hacia la zapata vamos a poder llegar a como se ha podido hacer seguimos viendo mira como el agua está almacenado no seguimos viendo grandes inundaciones en acá pero los más danificados serían los las personas que se han podido inundar sus casas que están dentro del agua y ahora no hayan donde estar no mira los vacas los vacas que están dentro del agua a los vacas las vacunas que están dentro del agua seguimos avanzando más al fondo 10 aunque estamos aquí no podemos ver cómo se ha podido arribanzar la agua Y grandes cantidades se han logrado Ahora Ellos piden que Conversando con ellos Ellos están pidiendo ahorita una pequeña ayuda Para poder desviar el agua Hacer unas pequeñas zanjas En el cual se pueda Depositar el agua Para que se desfíe Seguimos avanzando Hacia el fondo Tratar de llegar hacia la zapata Porque es la parte más baja Ahí podemos ver Hacia el fondo Las grandes hectáreas de alfalfa Se ha podido malograr Seguimos avanzando Hacia arriba En el cual Ya estamos Viendo Estamos viendo Gran cantidad de agua ¿No? Así como podemos ver Que se ha almacenado el agua Hasta pequeñas carreteras Que sea Para sus lugares Que se han hecho Ya está Encima El agua está encima ¿No? Podemos ver Aquí podemos ver Una moto Que se ha malogrado Seguimos avanzando Hacia el fondo Aquí ya estamos Como vemos Ya estamos Arribando A la ciudad A la A la comunidad O al Centro poblado De Alza Pata ¿No? Hacia Ya estamos muy cerca Seguimos avanzando Mira como se ha podido Inundar estas zonas De agua Estos pastizales Estos Ahí como podemos ver Seguimos A ver Avanzando Hacia arriba En el cual Esto estamos haciendo Pasar A las horas De la tarde En nuestra Nuestro En nuestro canal 6 Que es De nuestro Del señor Santander Seguimos avanzando Más arriba Como se ha inundado Las carreteras Mi vida Podemos ver Cerca Esta No haya Como pasar El agua Pase al otro lado Pase a la laguna ¿No? Seguimos avanzando Más al fondo Estamos pasando Encima del agua Casi por las cámaras No lo podemos ver Porque es Lava Transparente Está pasando Seguimos avanzando Más abajo Así Mira como puede ver Mira De grandes hectáreas De cultivos Que ahora No más Que han hecho El sembrío De la alfalfa De la avena Estos espacios Cultivados Se han mal logrado Esta zona Tenemos El agua Como se ha depositado Como pueden ver Esto Si ustedes Se ponen A pensar Que si Callaría Día y noche La lluvia Porque recién Están empezando La lluvia Y poder evitar Estos problemas Ya podemos Habir Ya poder Pedir ayuda A la municipalidad Distrital de Brudillo En el cual En el cual Nos pueda Dar Una Retroexclavadora Para poder Ya Modificar En cambio En cambio A las casas También dar Una ayuda Una pequeña Hasta ahorita Creo que no se ha Presentado Creo que Las personas Han hecho Un llamado Y no se ha presentado La defensa civil A estos lugares En el cual ¿No? Así como pueden ver Más abajo Sigue 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 Indulado ¿No? Personas Que están Pasando Como pueden ver Ahí Basteando Dentro del agua ¿No? Las Sus vacunas Casi Ya no hay Este Todo se ha Se ha llegado A perderse ¿No? En el pasto Cultivado ¿No? Seguimos Avanzando Hacia abajo Ya estamos A pocos Kilómetros Ya de Llegar A Al centro Poblado De Balsapata ¿No? Esto También Estará Esta es Una parte ¿No? De En casa Estaríamos Visitando Comunidad Por comunidad Estaríamos Viendo Como ha Podido Ocasionar Este Desastre De La Naturaleza ¿No? Seguimos Avanzando Más Abajo Ahí Tenemos Mira Más Inundación Donde Grandes hectáreas De Desembrío Se ha Podido Manobrar Vacunos ¿No? Dentro Ya no Están Hallando Que Dar De Comer La Alfalfa Se ha Tapado Y Están Podiendo Dar Dentro De Y Estamos Ya Hemos Entrado Al Desfío De Balsapata Acá Por El Lado De Abajo ¿No? Podemos Ver Mira Podemos Ver Por El Lado De 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 El Alfa Alfa Como Pueden Ver Así No Se Nota Que Estamos No Se Nota Porque Estamos A Un Movimiento Brusco En Una Moto Una Moto ¿No? Ya Nos Estamos Acercando A Al Centro Poblado De Balsapata Como Se Ha Podido Como Vemos Que Se Ha Logrado Gran Cantidad De Pasto Cultivado ¿No? Y De Acá Ya Desde Acá Arriba De Este Puente Ya Podemos Ver Como El Río De Acá Se Ve ¿No? El Río Grande Se Ha Podido Aumentar Grande Ya Está Ya Está Por Rebalzar El Río El Río De Balsapata ¿No? Seguimos Avanzando En El Cuál La Carte Acá Se Ve Más Claro Se Ve Que El Río Ya Está Rebalzando Se 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 Los Límites De 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 Anteriores No No Ahí Cómo Podemos Mírto Cómo Se Ha Podido Rebalzar El Río Ven Seguimos Avanzando Hacia Más Al Pueblo Ahí Estamos Ves Al Pueblo Llegamos Casi No Tenemos Tanta Indultación En La Población Pero Se Puede Se Puede Saber Que Ha Podido Caer Mirada Grandes Cantidades Gran Cantidad De Lluvia ¿No? Seguimos Avanzando Ya Estamos Cerca A la Plaza Llegamos A la Plaza A ver Vamos A ver Cómo Ha podido Aumentar El Agua En El Puente ¿No? Ha podido Aumentar Gran Cantidad De Agua ¿No? Seguimos Avanzando Hacia El Puente Ahí Vemos Que Que El Agua Ha Podido Crecer Crecer Gran Cantidad Ha Llegado Hacia Los Costados Mira Cómo Se ha Podido Comer En Los Costados Se ha Podido Comer Hasta Acá Podemos Visitar A Ver Vamos Vamos Tratar De Dar Vuelta Para Ver Según El Más Danificado Sería El Señor Cornejo ¿No? Que Han Pedido Ayuda Y No Ha Podido Darle ¿No? El Pequeño Cargador Seguimos Avanzando Hacia Arriba Tratar De Visitar A Los Vecines De Arriba La Parte De Arriba ¿No? Ahí De Nuevo De Retorno A La Plaza Según Nuestra Temporada Está Medio Con Gran Carga ¿No? La La Lluvia ¿No? Acá Podemos Ver Que También Nos Han Contado Que En Medio De La Plaza Ha Caído Un Rayo Que La Destroz ¿No? La Hasta Que Es Donde Se Hiza La Bandera En El Cual La Municipalidad De Del Centro Poblado De Balsapata En El Cual Según Un Comentario Que Van A Hacer Según Homenaje De El Rayo De La Hasta Van A Hacer Una Iglesia ¿No? Según Un Comentario Seguimos Avanzando A La Parte De Arriba En El Cual También Poco Se Ve El Agua Que Ha Podido ¿No? Pero En La Imposición De Agua ¿No? Acá Podemos Ver Donde Ha Si Las Personas Afectadas La Parte De Abajo El Traslado De Su Ganado Hacia La Parte Más Arriba ¿No? Donde En El Cual Tienen La Parte Más Seca En El Cual Están Haciendo Un Traslado De Este ¿No? Que Llamas De De Sector De Sus Partelas ¿No? Seguimos Avanzando Saliendo Ya Al Desfío De Ururillo En El Cual Vemos Como Ha Podido Caer En La Lluvia A Gran Cantidad Ahí Vemos Ya Estamos Saliendo Aquí Podemos Observar Donde El Colegio De Balsapata Ha Sido Inundado También Mira Gran Cantidad De Que Se Ha Almacenado El Agua Más Arriba Podemos Ver Aquí Podemos Ver Este Como Se Ha Emposado El Agua Mira Podemos Ver A Gran Cantidad Ya Más Parece Un Reservorio De Acá De Agua Seguimos Avanzando Más Arriba Ahí Podemos Mira Seguimos Viendo Más En posas Selecciones De Agua Para Esto Necesitamos Hacer Llegar Hacia Las Puentes En Forma De Este De Canales Para Que No Se Estén Depositando La Agua Ahí Podemos Ver Más Arriba Seguimos Avanzando Aquí Podemos Ver Las Mira Acá Las Personas Como Se Están Cambiando De Lugar Porque La Parte De Abajo Se Ha Inundado Están Haciendo Un Cambio De Lugar Donde Tienen O Tal vez Se Han Alquilado Los Lugares De Donde Están Un Poco Más Secos A A La Parte Baja Todos Se Han Inundado Seguimos Avanzando Más Arriba Y No Como La Carretera Está Siéndose Malogrado Esto Con el Tiempo Ya Debemos Evitar Porque Sabíamos Desde Un Principio Que Nosotros Que Esto Siempre Ha Pasado Con El Tiempo Siempre Ha Pasado Y Nosotros Debíamos Evitar Lo Más Que Todos Este Los Los Alcaldes Los Este Debíamos Evitar Esto A Base De Zargas No Seguimos Avanzando Más Personas Que Se Están Este Que Están Y Trasladando Su Granada No Como Pueden Bien Aquí Tenemos Donde Recien Va Este Está Está Saliendo La Laguna Hacia Este Está Pasando Hacia El Hacia El Río Van Zampata Seguimos Avanzando Como La Carretera Está Meteo Malogrado Mira Acá Tenemos Un Pastizal Que Se Ha Malogrado Gran hectárea De Cultivo En El Cual No Sé A Que Persona Le Pertenece Pero Está Dañada Está Dañada Aquí Podemos Ver Que Donde El Cornejo Ha Sido Afectado Su Alfalfa A gran cantidad Y También Podemos Ver Que Se Ha Comido La Parte De Carretera Que Es La Carretera Que Iba A Ser Asfaltado De La Región Se Ha Podido Comer Gran En Cantidad Si En Caso Estuvia Asfaltado Esto Se Hubiera Malogrado De Todas Maneras Podemos En En El Cuál Esto Tendrán Que Hacer Con El Tiempo Un Canal De Cemento Porque Mira Gran Cantidad Se Ha Podido Comer Porque Según Ellos Que Nos Comentan De Este Sector Que La Agua Baja De Acá En Gran Cantidad Según Ellos Hasta Rebalsa La Pista Hacia Al Otro Lago Entonces Tendrían Que Hacer Este Un Este Un Canal De Cemento Podemos Ver Mira Grandes Ahora Nomás Que Han Sembrado El Cultivo Y Se Ha Logrado Bastante Hasta Rincón Que Ha Llegado Mira Como Se Ha Comido Los Lugares Mira De La Tierra De De Los Contornos A Mira Seguimos Acá Mira Ya Secado Pero El Problema Es Mira Todo Esto Se Se Ha Inundado A Acá Como Se Puede Ver A Este Lado De La Casa Ha Podido Remojar Allá Al Fondo Hasta Ese Estable Seguimos Acabando Y Acá Casi Concluimos Nuestro Recorrido Recorrido De Este De Ver Como Nuestro Distrito De Lillo Está Sufriendo Un Este Un Cambio Climático Que Está Dando Duro Está Pegando La Lluvia A Ver En Otras Ocaciones Ya Les Presentaremos Nuestro 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 Más Imágenes